La señora, ¿cuál es su trabajo? ¿Ser senadora de la República o andarse dedicando a traficar influencias, a usar su puesto para hacerse de contratos malhabidos? Déjenme les informo que aprovecharse de sus cargos públicos para hacerse de dinero y encajarle dinero y el diente al presupuesto público es un delito. Sin duda la senadora Xochitl Gálvez le significa al presidente todo lo que no soporta, independencia, inteligencia, valentía, superación personal, el poder ser aspiracionista, sin duda le representa lo que más le molesta. Empezó atacándola por su origen, atacándola por muchas cosas como motivo de violencia de género.